Son las 9 de la mañana, 42 minutos y tenemos 17 grados a esta hora Montevideo. Hace un ratito estaba llovinando aquí en la ciudad de Ija. Exactamente, en varios puntos de la capital y en varios puntos del territorio nacional está lloviendo en este momento. Lo decíamos hace unos minutos, vamos a hablar a partir de este momento de precios. Pero precios al amparo de este acuerdo de precios que suscribió de palabra el gobierno con la gremial de supermercados y también con la gremial de los almaceneros. Un acuerdo de precios que también involucra a los importadores, es decir, en la búsqueda de que toda la cadena mantenga el precio. Ahora, varias personas, por ejemplo aquí en Tiempo Presente a través de mensajes de texto, habían dicho que luego que se acordó de palabra el acuerdo de precios, se estaban viendo ciertos remarques en los precios de venta en algunos puntos de los supermercados. Algo que habíamos dicho aquí nosotros que podía llegar a ocurrir, ¿verdad? Un hecho que podía llegar a ocurrir antes del inicio de este acuerdo de precios que implica en una primera instancia que por dos meses casi se mantengan incambiados los precios de algunos productos de la canasta básica familiar en las cadenas de supermercados y en los almacenes. ¿Esto qué implica? ¿Qué puede implicar? ¿Qué puede hacer un consumidor, un usuario, verdad, de los supermercados, de los almacenes? ¿De qué manera el consumidor se puede defender ante este tipo de hechos? Y primero, ¿se ha constatado en el Ministerio de Economía y Finanzas que ha ocurrido esto, que se han remarcado los precios para después aceptar el congelamiento de los valores? Ana María Sánchez es la directora del área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo le va, Ana María? Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Ustedes en el área hacen un seguimiento periódico de los precios, ¿no? Sí. Nosotros tenemos incorporado en el área el sistema de información de precios al consumidor desde el año 2006. Por medio de un decreto se logró que los supermercados y algunos establecimientos que reúnan determinadas condiciones nos declaren sus precios diarios. Y bueno, eso nosotros lo volcamos y por eso sacamos dos informes, unos quincenal y otro mensual. Que con eso tenemos un poco informado a la población sobre los precios, ¿no? De 62 artículos en 300 supermercados. ¿Sabe la población de ese servicio? ¿Sabe que es una información pública que se puede ingresar por internet y corroborar cuánto cuesta cada producto en un supermercado y dirección del comercio? Claro. No sé si toda la población está en conocimiento, pero vemos que día a día, y más en estos días tan importantes donde los precios tienen algo sumamente delicado y sumamente importante, vemos que cada vez entra más gente a la página, consulta. Inclusive el jueves recibimos dos denuncias con respecto a los precios, ¿no? Porque en ese sector hay una parte en el sistema que los consumidores pueden hacer las denuncias. Si ven precios o si tienen la posibilidad de detectar incumplimientos, pueden hacerlo. Y tuvimos dos denuncias y una llamada de teléfono en estos días. Y por supuesto ya en el día de ayer los inspectores fueron a estos dos supermercados donde se denunciaba falta de precios además y que no coincidían cuando uno va después a la caja. Bien. Y la tercera fue porque los precios eran caros, pero bueno, ahí ya no tenemos competencia. La competencia nuestra en cuanto a la infracción, a detectar una infracción, es si los precios no coinciden o si faltan. Pero si están caros, los precios son libres y el consumidor tiene que ir a donde vea los precios más baratos y más en cuenta para él. Por eso el sistema le determina en qué lugar están los artículos que integran esa canasta más barato. Claro. ¿Ustedes han comprobado un aumento de precios excesivo previo a este acuerdo, como algunas personas denuncian? Bueno, nosotros hemos implementado a partir del lunes de esta semana, lo vamos a ver la semana que viene, porque hemos puesto a nuestros inspectores en los supermercados solamente a relevar información y lo cotejaremos la semana que viene. Es decir, nuestros inspectores salieron, hicimos no los 62 artículos, porque si no con la cantidad de inspectores que tenemos llevaría mucho tiempo en cada, pero hemos sacado un número importante y artículos de primera necesidad que estamos yendo a todos los supermercados de Montevideo para cotejarlos la semana que viene a ver si hubo variación o no. Es decir, no hemos hecho el cotejo como hacemos siempre de simulación de compras, simplemente hemos relevado precios y la semana que viene iremos a relevar esos mismos precios y veremos si efectivamente ha habido un aumento o no. ¿Puede ocurrir, Sánchez, que, por ejemplo, un local de una cadena de supermercados congele un precio en determinado valor, por ejemplo, 50 pesos un producto X, y que en otro local del mismo supermercado, en otro barrio quizás de mayor poder adquisitivo, lo tenga a un precio superior? Sí, eso puede ser, eso es criterio, es libre, puede establecerlo. De repente puede ser acá en Montevideo y que tenga en el este, tenga otro precio. Eso no necesariamente puede implicar una denuncia ante defensa del consumidor, es decir, no es una práctica ilegítima. No, 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 porque él es libre, los precios los puede establecer. Lo que sí nosotros vamos a poder apreciar cuando declare ese supermercado, si es que declara, si es que está dentro de nuestro sistema de información de precios al consumidor, vamos a ver cuando el mes siguiente haga la presentación de la declaración de sus artículos, vamos a acotejarlo y ver si efectivamente tenía los precios iguales en todos lados, iguales en los supermercados. En el caso de los productos que tienen el precio congelado mediante este acuerdo, ¿deben de ser identificados de alguna manera, anunciados de alguna manera en las góndolas de los comercios? Mire, desconozco eso, sinceramente creo que no, es un acuerdo voluntario y no hay por qué individualizarlo. Desconozco, prefiero no dar esa respuesta porque realmente lo que nos llegó del ministerio fue lo que todos sabemos, no participé de esas reuniones y no puedo decir que efectivamente, más de lo que ustedes saben, no sé si hay obligación de, no, creo que no, pero no quiero decirlo, es un acuerdo voluntario y bueno, es un compromiso, ¿no? Como ha pasado en otras oportunidades y realmente los supermercados en la otra instancia que pasó lo mismo, hubo un acuerdo y no se individualizó cada artículo, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, de aquellos precios que son remarcados, productos cuyos precios son remarcados días antes del inicio del acuerdo de precios, ¿eso puede implicar alguna infracción o no? No, 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 eso no, nosotros lo que vamos a ver ahora es como un monitoreo, un observatorio de qué es lo que pasa en estos 60 días, vamos a semanalmente a realizar el relevamiento y vamos a ver si efectivamente el acuerdo se cumple, ¿no? Nosotros artículos, aceite, harina, azúcar, hierba, vamos a ir monitoreando precio a precio y vamos a ver si efectivamente, pero de que haya una infracción, no, porque los precios están libres y ellos antes del acuerdo podían haber cambiado los precios, ¿no? Lo que sí nosotros contratamos, que son las infracciones, es la diferencia del precio en góndola al precio en caja ningún consumidor que esté en un supermercado, levante un artículo, pase por la casa, tiene que decir no, a mí me tienen que cobrar el precio que está en la góndola En la góndola o en el sticker en el producto, ¿verdad? Exactamente, no puede ser que en la caja esté un precio y en la góndola esté otro El consumidor tiene que decir ahí, no, por favor, una encargada, yo en la góndola es 44 pesos Yo, este artículo vale 44 y me lo cobran a 44, aunque la caja diga 50 Inmediatamente hacer la denuncia acá al área de defensa del consumidor o el que habitualmente tenemos, es muy común Antes de esto ya surgían muchos inconvenientes Si ustedes ven la página nuestra, en la página de infractores, hay muchos por precio Por carece de precio o por diferencia de precio en góndola, el artículo 15 Se da mucho de que hay diferencia y bueno, y si se constata lo que nosotros hacemos habitualmente Los otros días hasta un medio de prensa nos hizo, nos mandó un mail diciendo que determinado supermercado del shopping estaba a diferencia de precio Nosotros llenamos un carrito y no había diferencia de precio El medio de prensa nos avisó, mandamos una pareja de infectores y no se constató porque realmente llenamos un carro y no había diferencia de precio Claro Hace unos días yo estaba en un supermercado y una persona al lado mío Los grandes supermercados tienen muchos productos pre-pesados Desde frutas y verduras hasta productos porcinos Sí, 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 de todo Y una persona le pidió al señor que atendía la fiambrería ¿Me pesás por favor? Concretamente era un chacinado, no sé si un salamón Sí Hay una diferencia de 50 gramos entre la etiqueta que pesaba por el propio supermercado y lo que pesaba realmente De ese tipo de denuncias Sí, también se pueden hacer denuncias Ahora hay una nueva normativa que es descontar la bandejita Viste que los productos a veces tú vas a una confitería y la bandeja no te la descuentan Y ahí tenés de repente 20, 50 gramos Ahora hay obligación de descontar lo que pesa la bandeja Se debería pesar primero la bandeja Luego colocar el producto y después hacer la diferencia del peso Exactamente, sí, sí, porque ahí tenés 20, 30, depende si es con cartón, si es de una manera Hay que descontar el peso del producto que después van a ingresar Claro, ahí hay una estrategia de que en realidad es muy poco para el consumidor muchas veces Pero es mucho al final del día cuando cierra la caja para una superficie Cuando cierra la caja es bastante Claro Es bastante En forma individual para un consumidor no es mucho Pero después para el supermercado en el volumen es bastante Varias consultas tenemos aquí por mensaje de texto Pero quizás todas están resumidas en una sola pregunta Y es, ¿qué ocurre si durante la vigencia de este acuerdo de precios Un supermercado sin notificar antes Que tampoco tiene por qué hacer, ¿verdad? Notificar al Ministerio de Economía Decide aumentar el precio de un producto ¿Eso implica una violación del acuerdo de precios? ¿Es posible ser sancionado? ¿Es un acuerdo de palabra en realidad, no? Es un acuerdo de palabras Es un compromiso de los supermercados Ahí nosotros, no Nosotros lo que vamos a ver, sí ¿Quién dio la palabra y quién la cumplió? Eso es lo que vamos a hacer ¿Y eso lo van a divulgar después? ¿La cadena tal incumplió? ¿La cadena tal cumplió? Exacto Nosotros vamos a hacer como un observatorio Y bueno, después sabremos en otro momento Si hay que hacer, bueno, miren que esto está en nuestra base de datos Si nosotros podemos decir que tal cadena cumplió o no cumplió Pero más de eso no Porque es un acuerdo voluntario Claro Y no hay nada documentado Y no hay sanciones No hay No podemos hacer nada Simplemente es ver que cumplan Nada más Claro En los anteriores acuerdos de precios Quizás el más reciente, el último De hace unos años Se verificó esto, ¿verdad? Se verificó que existió cierto remarque de algunos productos Sin haber notificado antes ¿O no consta eso en consultas hechas al área de defensa del consumidor? No, 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 no En ese momento no tengo presente Si hubo denuncias o no No me acuerdo No me acuerdo si hubo Por supuesto, hubo denuncias como ahora Como estas dos que yo les estoy comentando Pero no, no fue Yo no recuerdo que haya incumplimientos grandes Es decir, los supermercados, las grandes cadenas Cumplieron con ese acuerdo Puede ser que haya algún almacén o alguna cosa Que efectivamente no haya cumplido Muchas veces llamaban ¿Por qué en mi barrio no está el acuerdo? ¿Por qué el almacenero de mi barrio no tiene la rosa? Ahora me acuerdo Había personas que llamaban Decían, ¿por qué en mi barrio no hay los precios de ese acuerdo? Y bueno, es el que se sumaba y el que formaba parte de ese acuerdo Las denuncias en aquel entonces venían por ese lado De que había de repente almacenes Que no tenían los artículos que estaban incluidos en ese acuerdo voluntario Bien Ana María, le agradecemos mucho estos minutos No, por favor Muy amable como siempre Muchas gracias Gracias a ustedes Ana María Sánchez es la directora del área de defensa del consumidor Del Ministerio de Economía y Finanzas